En todos los medios, una retórica política empalagosa y agotada, y sobre todo, un verticalismo en cuya cúspide se encontraba una presidencia omnipotente y reverenciada. El movimiento estudiantil expresó una nueva sensibilidad, más abierta y cosmopolita, ávida de ejercer las libertades y subvertir el orden autoritario, capaz de ejercer sus derechos y de sintonizarse con lo que sucedía más allá de nuestras fronteras. Entonces, el nacionalismo paternalista y provincial era vivido como una camisa de fuerza que no era capaz de contener la aspiración de ser contemporáneo del mundo. Y fue la gran movilización independiente, sin controles por parte del aparato estatal, lo que activó los resortes paranoicos de un régimen que no estaba acostumbrado a la disidencia, o que veía en cualquier expresión contestataria el inicio de una escalada desestabilizadora. Eran además los tiempos de la Guerra Fría, del mundo bipolar, en el que se destilaba todo conflicto como si fuera una expresión del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Un clima político intelectual proclive a ver moros con tranchetes o a imaginar con juras de todo tipo. Sin resortes para entender a los opositores, enclaustrado en la certeza de estar enfrentando una conspiración que era alimentada desde fuera, el gobierno acudió al expediente de la fuerza para hacer cenar de un tajo, lo que a la postre sería contemplado como un movimiento anunciador. Los muertos y los heridos, los presos y los procesos judiciales sin garantía alguna, fueron el primer costo que hubo de pagar el movimiento por atreverse a enfrentar a un poder autoritario que se creía incontestado.